Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a reflexionar, de hecho es continuar reflexionando sobre el poder de la oración. En el pasaje que acabamos de leer, vemos como el Señor nos ha invitado, perdón, como el apóstol Pablo estructura su llamado a la oración, de tal forma que primeramente nos invita a vestirnos de la armadura de Dios. Y es ya vestido en esa armadura que él hace el llamado de la oración en el Espíritu. Pablo enumera todas las partes de la armadura y dice en el 17, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y empieza la acción, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El versículo comienza con un verbo, significa que todo lo anterior tiene conexión con este llamado. Entonces, la persona se acerca a la oración, a la acción de Dios, vestido de la armadura del Señor. Y el domingo pasado, este aspecto y la parte importante de orar en todo tiempo, en todo momento, los unos por los otros, además de invitarnos a reflexionar cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra del Señor, a la oración, perdón, tuvimos una excelente reflexión en labios de nuestro hermano Oscarito, que nos meditó a la luz de estas palabras, la importancia de la oración en la vida del creyente. Esa oración que se hace revestido de la armadura del Señor, esa importancia, eso que trasciende de la necesidad del cristiano de estar en oración, a su Señor en comunicación. Esta mañana, siguiendo el estudio de la oración que nos ha orientado a nuestro pastor, vamos a ver la parte de y cuáles pueden ser las respuestas de Dios. En esta mañana, de las múltiples respuestas que nos puede dar Dios, solo vamos a estudiar tres. Hay muchísimas más maneras que el Señor puede responder a nuestras oraciones, pero por razones de tiempo, he seleccionado tres. La primera, que se titula, Si el Señor responde nuestra oración y nos invita a trabajar. La segunda, es cuando nuestras peticiones, a veces, en algunos contextos, la respuesta a esa petición es sí, pero para otros, la respuesta es no. Y la tercera, es cuando oramos y definitivamente es no. Comencemos con la primera. Y la primera la encontramos en Mateo 3, 19 al 21. Perdón, Mateo 14, versículo 19 al 21. Es un pasaje bien conocido por todos nosotros, que es la pesca milagrosa. Ahí me equivoqué copiándome, disculpan. Es Mateo 14. Mateo 14, 19 al 21. Nos dice el versículo 19. Entonces, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Dio gracias al Señor. Tuvo una oración de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasa cuando Dios responde a esa oración de Jesús? Empieza una serie de trabajos que podemos encontrar y nos dice Y partió los panes y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, que mientras el Señor contestaba esa oración de multiplicar los panes y los peces, veamos el pasaje lentamente, la imagen visual que construye el evangelista. Jesús levanta, bendice, da acción de gracias, parte el pan, da a sus discípulos que a la vez lo llevan a las personas que estaban sentadas en grupos de cinco. Es decir, que mientras está sucediendo el milagro de Dios, hay dos grupos de personas que están trabajando. Bueno, tres grupos de personas que están trabajando. El primer grupo de personas que está trabajando, o es única, es Jesús. De los cinco panes y los peces, Él va partiendo y partiendo y el pan sigue multiplicándose. Ahora, nuestras hermanas que trabajan en cocina y solo nos tienen que cocinar a cien personas, saben lo cansado que es menear el arroz para cien personas o los frijoles. O saber cocinar, freír los huevos para más de cien personas resulta que no es la misma manera que hacerlo cuando uno lo hace en su casa. Yo lo descubrí en un campamento cuando hubo un accidente en la cocina. Esa labor, pongámonos en los zapatos de Jesús. ¿Cuántas veces pasó partiendo los panes y pasando a los discípulos para cinco mil personas? El cansancio y la fatiga física. Y luego los discípulos que de donde Jesús estaba, llevar en canastos, asumo yo, la palabra no lo dice, o si no llevar en las manos todavía más cansado, distribuir en cada grupo y luego los grupos distribuir a los miembros de su familia. Entonces, hubo toda una labor. El Señor dio una respuesta. Dijo que sí a la petición de Jesús. Ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes. Pero también hubo una acción, un movimiento, una necesidad de servir de aquellos que fueron bendecidos por esa respuesta afirmativa del Señor. ¿Por qué? El Señor debió haber dicho. Diríamos algunos, pidió mal. Debió haber pedido que los multiplicara y aparecieran en las canastas de todo mundo. Era lo más práctico. Porque darle de comer a cinco mil en esa cadena. Jesús como maestro haciendo el milagro que multipliquen los panes. Los discípulos yendo y viniendo para lograr servir a cinco mil hombres más toda su familia. Porque la Biblia es clara y dice que no refleja los niños y las mujeres. En esa época, promediando seis niños cada familia y asumiendo que todos eran casados, nos da un número mucho más grande de cinco mil. Estamos hablando que se pudieron haber comido hasta cuarenta mil personas. Darle de comer a cuarenta mil personas en base a la labor de uno único partiendo los panes y doce hombres llevándolo a cuarenta y cinco mil núcleos familiares, a cuarenta y cinco mil personas sentadas en núcleos en grupos. Fue caminar hacia donde habían sus mil, dos mil grupos sentados, esparcidos en la sombrita. Porque yo me imagino que como nosotros, los hermanos no se sentaron en pleno sol del desierto, buscaron la sombra. Y al igual que nosotros, no estábamos aislados en un mismo lugar si no se esparcieron. Entonces fue un andar. Cuando oramos al Señor, claro que el Señor nos puede responder que sí. Pero, ¿a qué nos invita ese sí? En el caso de la oración de la pesca milagrosa, invitó a la acción de servir. Y todos sirvieron. Los doce discípulos sirvieron y Jesús también tuvo que servir. Una labor titánica y cansada. La segunda oración que vamos a estudiar también es de Jesús. Se encuentra en Juan 17, de los versículos del 6 al 19. Y es la oración intercesora de Jesús, Juan 17, del 6 al 19. Es la oración intercesora de Jesús hacia sus discípulos. No la vamos a leer toda. De hecho, en ella hay muchas, muchas, muchas peticiones que hace Jesús. Pero yo solo voy a ver dos peticiones. De toda esa oración que hizo Jesús, dos peticiones. En el que la respuesta del Señor, en algunos contextos, fue sí. Y para otro, la misma petición del Señor, Jesús, hacia su Padre. La respuesta que le dio fue no. Y quiero que nos concentremos en el versículo 11. Jesús le dice a su Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Miren qué potente esa petición de Jesús. Jesús, guarda a estos discípulos para que sean uno como tú y yo somos uno. No muy lejos de esta oración en el tiempo, hubo un discípulo que no permaneció como uno con los demás. Fue el apóstol Pedro. Cuando Jesús es apresado, Pedro se separa y decide seguir a donde llevan a Jesús. Y en esa soledad de estar siguiendo a Jesús, es cuestionado por un hombre. Tú eres varón galileo, andabas con el maestro. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Lo negó. Pero hace poco Jesús intercedió por él, que lo guardara, que fuera uno con los hermanos. ¿Qué pasó entonces? La respuesta del Señor para el caso de Pedro fue que no se cumplió la petición que hizo Jesús a su Padre. Muy diferente el contexto de las mujeres discípulas. Las tres permanecen juntas, tanto así que al momento de la crucifixión, las tres se presentan y encuentran el sepulcro vacío. Y son a las primeras que se le anuncia, Él ha resucitado. ¡Qué bendición! En el caso de las mujeres, fueron guardadas, permanecieron juntas, permanecieron como unas en el Señor. Y la respuesta a la petición de Jesús por su discípulo, ¡qué bendición del Padre! Mandar un ángel para anunciarle a esas discípulas, Él ha resucitado y comunicar esas buenas nuevas a todo mundo. En la vida de las discípulas, la oración de Jesús fue un sí. Y un sí tan rotundo que fueron bendecidas con escuchar la voz de Dios por medio de un ángel. La misma petición tuvo una respuesta diferente para la vida de Pedro y una vida diferente para las discípulas. Pero también sucedió más adelante en la iglesia primitiva. Encontramos en 1 Corintios 3 una seria división. Pablo nos dice que la iglesia decía, unos somos de Apolos, otros que somos de Pablo. Y había contienda. Obviamente esa iglesia no se estaba viviendo la petición de Jesús que sean uno. Que sean uno como tú y yo somos uno. La misma petición que hizo Jesús para aquellos que habían de venir después de mí. En Corintios no se cumple. Esa petición no es contestada. Muy diferente al caso de la iglesia en Macedonia. Que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 8, 1 al 3. Nos dice que la iglesia de Macedonia era tan unida, pero tan unida, que logran enviar las ofrendas que tan de amor, que tanto necesitaban las iglesias. Nos dice 2 Corintios 8, 1 al 3. Asimismo hermanos y hermanas, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba y tribulación y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Las iglesias, no la iglesia, las iglesias de Macedonia. Toda ella actuando una como el Señor y Jesús son uno. En esa unidad ofrendaron. Y esa es una respuesta a la petición que Jesús hace, orando e intercediendo por sus discípulos. No solo esto, dice la oración en Juan 17, sino aquellos que han de venir después. Estas peticiones no son solo para los doce, son por todos los que vendrán después, incluidos nosotros. Y dos respuestas totalmente diferentes a esa petición del maestro de maestros. La respuesta del Padre se manifestó diferente. En la iglesia de Corintios no se manifestó ninguna unidad. Más bien había divisiones y contiendas. Pero en la iglesia de Macedonia había tal unidad que en medio de una pobreza tan grande pudieron dar con generosidad. ¡Qué bendición! La misma oración que eleva Jesús nos dice, santifica a los discípulos en tu verdad. Y encontramos dos casos también difíciles y diferentes. Encontramos en la primera carta de Juan, en la tercera carta de Juan, perdón, capítulo 1, de los versos 1 al 4, un poderoso testimonio de un hombre apartado para la verdad. Escribe el anciano Agallo, que es el hermano al que vamos a hablar, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y aquí viene el gran testimonio. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo estás santificado en la verdad. Gallo es la encarnación, esa fidelidad de Gallo es gracias a la oración que hizo Jesús por sus discípulos que estaban con él reunidos y por aquellos que habían de venir. Y dentro de aquellos que habían de venir, estaba este hombre, Gallo, quien permanecía en la verdad. Y dice, ¿y cuál es el testimonio que ayuda? Que este, el escritor de Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, del que mis hijos anden en la verdad. No solo fue de bendición que esta persona, es posible su fidelidad, su santificación en la verdad por medio de la oración de Jesús, sino que esa obediencia edificó, fortaleció, le hizo crecer espiritualmente a quien le había llevado el evangelio por primera vez. Y en este contexto, la petición de Jesús hacia su Padre, santificalos en tu verdad, guárdalos en tu verdad, se ve cumplida. Pero también el mismo Juan, en su capítulo 2, da respuesta a una situación bien difícil en donde las personas no se guardaron de la verdad del Señor. Y nos dice en las primeras cartas de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, unas noticias bien tristes. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, la parte dura, han surgido muchos anticristos. Y por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Y de dónde salieron estos anticristos? Salieron de nosotros. Jesús pidió que a sus discípulos lo guardaran, que fueran santificados en la verdad, que fueran apartados en la verdad. Y encontramos que esta iglesia, esta carta que escribe Juan a estos hermanos, los hermanos se encuentran perturbados en su fe, porque de ellos han salido los anticristos. Pero luego da la explicación. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Esta apariencia de que la oración, ¿dónde quedaba esta protección que tenemos los discípulos de Jesús, que nos van a guardar de la verdad? ¿Y salen de entre nosotros personas que son anticristos? El apóstol da respuesta a esto. Es que no eran todos de nosotros. Recordemos eso. Pero entendamos la duda. Escuchemos la oración de Jesús. Guarda a tus discípulos, santificalos, manténlos en tu verdad. Qué alegría y qué fácil es creer en oración cuando oímos el testimonio de Gallo. Pero qué difícil es seguir creyendo que esa oración tiene poder cuando vemos que de nuestra iglesia salen anticristos. Y es el mismo escritor que responde a ambos contextos. Es el mismo escritor de la palabra, que es Juan. Entonces vemos que a la misma oración que hizo Jesús, hubieron situaciones en que la petición de Jesús se cumplieron con la cabalidad. Como el caso de las mujeres que logran ver a un ángel que les anuncia que el Señor está resucitado. Y como es la vida de testimonio de Gallo. Pero también hubieron realidades donde esa palabra fue, espera un momento, Pedro falló. Que después fue restituido, sí, pero no se mantuvo constante. Se apartó de ese camino. Y los hermanos y hermanas que no solo negaron a Jesús, sino que lo negaron a tal punto que se les puede catalogar de anticristo. Pues resulta que entre nosotros no hay todos que son de nosotros. Y esas son las respuestas a la misma oración que Jesús hace para nosotros, sus discípulos. Entonces, cuando oramos, como nos invitaba el hermano Oscarito. Como nos invita el mismo Pablo a la luz, vestidos con la armadura del Espíritu. A veces, la respuesta puede ser un sí enfático que nos llama a seguir trabajando y multiplicándonos. A veces nuestras peticiones tienen respuestas que no son constantes. Como la de un padre que ora por su hijo y algunos regresan al Evangelio y otros no. Es duro como padre. Pero aquí está. El Señor está con ustedes. El Señor los está acompañando. Al mismo Jesús. Tuvo su misma petición por sus discípulos. Hubieron discípulos en que se cumplió a cabalidad la petición de Jesús. Pero hubieron discípulos en que no. Y nuestro mismo Maestro tuvo que aprender y tuvo que vivenciar esta parte de las respuestas de nuestro Padre. Y la última la encontramos en 2 Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 9. Es una oración que elevó el apóstol Pablo. Segunda Corintios, capítulo 12, versos 7 y 9. Nos dice de la siguiente manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobrevanera. Respecto a esta prueba, tres veces he rogado al Señor que me la quite. Tres intercesiones de Pablo. Si Pablo predicaba tan largo que durmió a Tíquico, pues dejo a su imaginación cómo fueron esos juegos. Pero yo me imagino que fueron mucho más largos y más sostenidos que el sermón que durmió a Tíquico. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El Señor no se lo quitó. Ya lo vemos en el verso 8. La respuesta del Señor fue no. Bástate mi gracia. Esa petición que tú me estás haciendo, no. Te conviene más permanecer con esa prueba para que recuerdes que te basta mi gracia. Y Pablo reconoce por qué. Por qué Dios tenía razón de decirle que no. Recuerden que Pablo era un hombre muy estudiado, muy erudito. Respetado en el mundo judío y respetado en el mundo romano. Respetado entre los creyentes porque era quien había hecho tantos viajes misioneros y había establecido tantas iglesias. Imagínense el poder que podría tener desde el punto de vista humano sobre las iglesias y sobre el crecimiento de la historia del cristianismo. Pero el Señor le dijo, no vas a ser orgulloso. No te podés exaltar. Y por eso, ese tentador que tenés, esa prueba, por mucho que me pidas, la respuesta es no. No se va a hacer. No te lo voy a quitar. Hermanos y hermanas. En esta mañana, lo que queremos, la última, es que recordemos una última cosa y por eso escogí esta imagen. Sigamos a Jesús. En todo momento, continuemos sostenidos de su mano. Seamos imitadores de él. Y que la oración, vestido de la armadura de Dios, en oración constante como nos invitaba nuestro hermano Oscar, en acciones de gracias, en ruegos, en súplicas, en el espíritu, nuestra fe no esté condicionada por la respuesta que Dios tenga para nuestras oraciones. Nuestra fe está en la certeza de que Dios cuida de su pueblo, de que Dios nos ama, de que Él está con nosotros, de que Él nos sostiene. Pero, las acciones de nuestras peticiones, las respuestas del Señor, pueden ser variadas y son variadas. Pero que no sea la respuesta del Señor, un acto donde dudemos de nuestra fe, sino que sea todo lo contrario. Que encontremos en esa oración esa paz espiritual de habernos desahogado con el Padre y la certeza de que el Padre nos ha escuchado y saber que Él la contesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiempo a veces nos logra madurar para entender la verdadera respuesta? Miren la última, que es la más difícil, que es cuando nos dice que no definitivo el Señor. El Señor le dijo no a Pablo desde la primera. Pero le tomaron dos oraciones más darse cuenta de la respuesta del Señor que era más que no, era bástate mi gracia. Le tomaron dos intercesiones más. La respuesta fue no. A la primera, hermano. Pero Él insistió. Una segunda intercesión, una tercera. Y a veces así nos pasa a nosotros. Que no, que oramos, que nos desahogamos, pero no entendemos el mensaje que Dios nos está dando en su respuesta. La certeza que debemos de tener es que nuestro Maestro camina delante de nosotros y Él es el que nos cuida, nos protege, Él es el que nos ha mostrado amor. Y que en la oración todos nosotros encontremos la fortaleza, el consuelo. Sea dando gracias como invitado Oscarito, sea con súplicas, con ruego. Sea en todo momento aquellos que tienen esa condición de fe, de práctica, de espiritual. O sea, como dice Oscarito, aquellos que nos cuesta acercarnos a la oración y lo hacemos muy de vez en cuando, nos decía nuestro hermano Oscar. Sea de la manera que nosotros vivamos nuestra fe, acerquémonos siempre al tono de la gracia, que Jesús va delante de usted, hermano y hermana. Él le ama, Él le cuida y su oración ha sido, gracias a Jesús, escuchada por el Padre. Que todos encontremos en el suelo, en la oración y en nuestra vida espiritual y en nuestros corazones. Las oraciones son escuchadas por nuestro Padre. Jesús intercede por nosotros ante nuestro Padre y Él nos da respuesta. Que el Señor nos ayude a todos a discernir en el Espíritu cuáles son las respuestas del Señor y esa respuesta a que nos debe llevar. Nos puede llevar a la acción al servicio, nos puede llevar al arrepentimiento y la restitución de ministerios como el caso de Pedro. Nos puede llevar a aprender que debemos de ser humildes como le pasó a Pablo. Que el Señor les ayude a discernir en el Espíritu cada una de las peticiones que presentan a Él. ¡Gracias!